Cabify para Empresas simplifica la gestión de traslados corporativos. Cabify para Empresas presenta Economía en Movimiento con Alfredo Sainz. Vos también elegí mover a tu empresa con Cabify para Empresas, la solución de transporte corporativo para la seguridad y el bienestar de tu equipo y clientes. Cabify para Empresas, movilidad inteligente al ritmo de tu negocio. Bien, arranca el fin de semana a largo de la Pascua. Mañana mucha gente ya no trabaja, se espera mucho turismo en la ciudad de Buenos Aires, turismo interno e internacional. Se supone que el turismo internacional obviamente podría estar aprovechando que Argentina en dólares es una ganga, pero la RETA se ha quejado de que falta conectividad a la ciudad porque todavía no se terminan de retomar las rutas aéreas. Vamos a charlar un poquito con Alfredo Sainz de qué está pasando con la conectividad aérea. ¿Cómo andás, Alfred? Buen día. ¿Cómo andás, María? Sí, lo que dijo la RETA tiene razón, pero está cambiando, de a poquito se está reactivando el mercado. El mercado aéreo fue uno más golpeado, cielos cerrados, pandemia, casi dos años horribles que tuvo el sector. Hoy están en vuelos el 70-75% que existían los números pre-pandemia. Falta mucho, pero se avanzó mucho también. ¿A nivel mundial 70%? No, en la Argentina, en la Argentina. De los vuelos que llegaban del exterior a la Argentina. De los vuelos que llegaban y de los vuelos domésticos. El mercado aéreo en general está al 70-75% de los datos de enero-febrero del 2020. Digamos, los últimos meses pre-pandemia. Llegó a estar menos del 30%, digamos, un mercado que está deprimidísimo. Y hay buenas noticias. Eso te digo, lo mejor no es la situación, la foto, sino la película, lo que está pasando. En las últimas semanas se conocieron muchas informaciones de ingresos, de regresos primero, de regresos de aerolíneas que se habían ido del país en medio de la crisis y que habían decidido dejar de volar a Argentina en forma, algunas parecía que para siempre, otras en forma momentánea. Bueno, están volviendo. Y están ingresando aerolíneas nuevas. Te digo, dos casos nuevos que están... Una es la vieja Litalia, que es la empresa estatal italiana que creó. Ahora se recambió el nombre porque tenía un montón de deudas. La gran austral, digamos, podría haber hecho, digamos, y ahora se llama ITA y vuelve a volar a la Argentina con Roma. Eso también coincide que Aerolíneas también va a volver a volar a Roma, ya lo anunció. Aerolíneas va a volver a volar a Brasilia, a Curitiba, a La Habana. Va a estar como muy activa de vuelta en rutas internacionales. Y la otra que llega es una compañía colombiana de low cost, que se llama Viva Air, que empezó a vender los pasajes y va a volar a Medellín y a Bogotá a partir de junio, con un caso que me parece interesante, que esto es lo que está pasando en el mercado aéreo. Que cuando habló la gente de Viva Air, ¿por qué vienen a la Argentina? No es tanto que les interesan los argentinos que salen al exterior, que sabemos que está muy complicado por devaluación, por impacto de la falta de cuotas, que eran los dos drivers, que digamos que eran relativamente baratos, y ahorita afuera y que lo podía financiar. Ya esas dos cosas están complicadísimas. Entonces lo que les interesa a Viva Air es esta empresa colombiana, son los colombianos que quieren venir a Buenos Aires. Esto se queda con lo que decías vos de la reta. ¿Sabés que para los colombianos, Argentina es el segundo destino turístico internacional? El primero, obviamente, es Estados Unidos, Miami, como para todos los latinoamericanos. Pero Buenos Aires es un imán para los colombianos. Un cariño grande a los colombianos. Mirá. Le mandamos un saludo. Vienen, van a Boca, van a la Bombonera. Y vienen, ¿sabés qué lindo? Venir a Buenos Aires y ser rico por unos días. Digamos, te venís a Buenos Aires. Ese disfrute que alguna vez lo hemos vivido nosotros de vacaciones afuera, esa sensación que por una semana te sentís una especie de Donald Trump, que todo te parece barato, vas a comer en los lugares caros, no te fijás en la lista de precios, sino pedís las cosas caras. Esa es la sensación que se está recuperando. Y te digo, y el otro dato del mercado... Para los extranjeros, ¿no? Que vienen y tienen que cambiar, decíamos, el dólar en el paralelo, porque la iniciativa que habían planteado que pudieran abrir cuentas bancarias para operar tipo dólar MEP y obtener, digamos, casi 200 pesos por dólar y no 112, que sería el dólar oficial hoy, previo a los impuestos, obviamente. Pero bueno, esa iniciativa nunca se puso en marcha. Así que los conserjes... Llegaron dos bancos... Es impresionante la cantidad de arbolitos en la calle Florida. No sé si ustedes fueron, pero volvió el cambio, cambio, cambio. En los hoteles dicen que te digo, no podés ascender a nadie de conserje de la noche, especialmente porque son todo el negocio, que es todo el dólar paralelo. Y esto funciona muy bien para los latinoamericanos. Cuando se hizo esta idea de la cuenta para los extranjeros, se pensaba, no, los latinoamericanos, un brasileño, un uruguayo, un chileno, un colombiano. Se anima a hacer ese tipo de operación. Y que lo conoce, no le tiene que explicar nada. Me parece que a veces el principal problema es explicarle a un... A un alemán, un suizo. Andá y cambia con el conserje al dólar paralelo que te paga el doble. ¿Por qué te va a decir eso? Yo prefiero ir al banco, prefiero pagar una pequeña comisión, lo que están acostumbrados. No saben de esta brecha total. Y el otro dato, te digo, que está volviendo con aerolíneas, es con el tema del mundial. Emirates, que es ahí pegadito a Qatar, la aerolínea de los Emiratos Árabes, ya confirmó que vuelve a volar en octubre a la Argentina. Pidió la autorización. En principio va a ser una autorización en corto, que le dicen en la industria, que es por unos meses. Para llevar la gente al mundial. ¿Cuánto sale un pasaje a Qatar? Un poquito más, te digo. ¿Cuánto? Se hablaba, originalmente estaba a 300, ahora está ya a 500, 600. A medida que se va... ¿600 mil pesos? Sí. ¿3 mil dólares? Sí, a medida que se va acercando la fecha, los pasajes van aumentando el precio. Pero falta un montón, ¿3 mil dólares? Imagínate, ahora tenés ese precio, imagínate lo que puede ser en dos meses, tres meses. 6.900 dólares. Sí, ¿3 mil dólares ir a Qatar y después allá el alojamiento? Bueno, mirá, el comité organizador de la Copa del Mundo de Qatar, a través de un portal, de una dirección, que es Qatar2022.co.a, que es Qatar, barra book, está poniendo alojamientos económicos para aquellos que puedan ir al mundial. Creo que es económico. Económicos es, hoteles tres estrellas. Sí. Cruceros anclados, este es el más caro, 340 dólares. Este sí es caro. La noche. Pero después tenés departamento de alquiler temporal por 84 dólares. En fin, ya no. Nosotros no queríamos gastar tanta plata. Y sabe lo que hay también, lo que se denomina prueba de fans. ¿Qué es esto? Acampes en el desierto. No, bueno. Mirá, bueno. Acampes en... Bueno, sí, sí. Acampes en el desierto. No, debe ser aire acondicionado para todo. Obviamente ese es el más económico de todo, pero bueno, estamos hablando de... Un adolescente como era medio hippie, iba a tocar la guitarra y viajé. No, un mundial que para el que pueda ir y pagar el pasaje, que evidentemente es el costo más alto, es muy atractivo porque tenés todos los estadios cerca. O sea, es el primer país en el que tenés a 20 minutos cualquier estadio. Es el primer país que solamente el mundial se hace en una sola ciudad, que es Doha. Si no, vos tenés distribuidos en todas las ciudades del país. Y países de mayor tamaño geográfico. En este caso son ocho sedes dentro de Doha con una hora, una hora y media entre una sede y la otra punta. Y llegás en subte a todo. Llegás en subte a todo lado. Mucho más recomendable que el automóvil. Tenemos que arreglar el temita del pasaje, Alfredo. En la estadía ya la tenemos funcionada, la pagamos. En la estadía no la bancamos, de última acabamos en el desierto. Sí, perfecto. Bien, así que Alfredo, ¿sabes con las novedades del mercado aerocom universal y cómo se va reactivando de a poco? Por ahora se espera un fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires con muchísima ocupación hotelera, pero mucho de turistas del interior del país, más que, pero también presencia de extranjeros. Conocés Cabify para Empresas es la opción de movilidad más segura y económica para vos y tu negocio. Todavía no probaste Cabify para Empresas. Hay más de 4.500 empresas que ya los eligen para hacer traslados y envíos corporativos. Entra a Cabify.com y garantiza la eficiencia en tu negocio con la seguridad que los caracteriza. Con Cabify para Empresas, gestiona tu facturación y gastos de la forma más fácil según a tus necesidades. Cabify para Empresas presentó Economía en Movimiento con Alfredo Sainz. Todos los miércoles en De Acá en Más. Cabify para Empresas. Movilidad inteligente al ritmo de tu negocio. Muy bien.